En 2009, a la mitad del gobierno de Felipe Calderón, la discusión era cómo iban a proceder las elecciones intermedias. Venían las elecciones intermedias y estaban confrontados, como históricamente había sido, el PRI y el PAN. En las reuniones que se presentaban, sobre todo el sector financiero, el PRD nunca había participado. En esa ocasión, por primera vez en la historia, desde la creación del PRD, su presidente se hizo presente en algunas de las reuniones de actividades del sector financiero, como las reuniones de banqueros o de casas de bolsa y similares. Lo interesante de esos momentos es que el presidente del PRD lo que buscaba era sumar a un proceso civilización de desarrollo político de democracia para el país. Su argumento era muy interesante. Era, nosotros somos mexicanos igual que ustedes, pensamos diferente en muchas cosas, pero tenemos que conocernos, tenemos que entendernos para construir un país juntos. Era un mensaje de concordia, era un mensaje de suma, era un mensaje de solución y era un mensaje, en última instancia, absolutamente democrático. El que sembraba la discordia en aquel momento, paradójicamente, era el partido del gobierno, el PAN. Ahí el presidente Felipe Galderón y sus enviados lo que buscaban era cómo le hacemos para alienar a toda la izquierda porque ellos no son legítimos en este juego y de paso, de alguna manera, a los PRD que habían sido sus enemigos históricos. Hoy en día, la situación se ha invertido. Hoy en día es el presidente y es Morena quienes siembran la discordia. Son los partidos, son los políticos que buscan romper con un acuerdo, son los que quieren quedarse a como dé lugar en el poder. Es decir, la historia en alguna manera se repite de una manera mucho más viciosa, mucho más visceral, mucho más profunda y mucho más descompuesta, mucho más agresiva, en el sentido de que lo que se busca es eliminar a la oposición, eliminar a los contrarios. No es como lo hacemos para que todos seamos mexicanos y todos podamos participar de una manera exitosa en el desarrollo del país. Los tiempos cambian, las eras cambian, pero lo que estamos viendo es un intento de retorno a una etapa que no era agradable en los principios de este siglo, pero mucho menos agradable en la época autoritaria del país, que es a donde nos quieren llevar el gobierno de Morena y su partido.